a los pies del maestro trofeos de cristo escrito está creí y por eso hablé con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos pues sabemos que aquel que resucitó al señor jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia todo esto es por el bien de ustedes para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga fundar la acción de gracias para la gloria de dios segunda de corintios 4 13 puedo hablar sobre asuntos que me confirman el poder de mi señor y maestro porque he visto los triunfos de cristo he visto hombres que solían vivir en pecado y borracheras y se han hecho honestos y sobrios y he visto mujeres caídas llegar a los pies de jesús como penitentes desde el principio lo que ha llegado a ser un largo ministerio la carroza del evangelio en la que he montado ha tenido cautivos para honrar los triunfos de cristo desde el principio las multitudes han decidido dejar el pecado y se han vuelto al dios viviente y tengo que creer en el poder de la gracia divina no puedo dudarlo no hay duda alguna la prueba de lo que el árbol es se encuentra en el fruto y el fruto es muy abundante pregúntales a los misioneros lo que cristo ha hecho en los mares del sur y te hablarán de islas que una vez estuvieron habitadas por caníbales desnudos donde ahora los hombres están vestidos y en sus cabales sentados a los pies de jesús el mundo entero pulula de trofeos de cristo y aún pululará más y nosotros hemos visto y declaramos que el padre envió a su hijo para ser el salvador del mundo primer de juan 4 14 y predicamos con la completa convicción de que rebosará la tierra con el conocimiento del señor como rebosa el mar con las aguas isaías 11 9